Ahí vamos, abre las puertas, ahí vamos, te podemos ver. Solo tú y yo, nuevos amores, escucha nuestra voz, Señor, escucha el sonido del corazón. El Espíritu en verdad es, corremos hacia ti, es a ti a quien anhelo. Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien anhelo. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús atrae mi corazón, atrae mi corazón. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Trae mi corazón, Jesús. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Quiero que el mundo sepa. Quiero que el mundo vea que tú eres mi amado, Jesús. Y yo soy tuyo, solo tuyo, solo tuyo. Quiero que el mundo sepa. Quiero que el mundo vea. Quiero que el mundo vea que tú eres mi amado, que tú eres mi amado, Jesús. Y yo soy tuyo, solo tuyo, atrae mi corazón. Yo soy tuyo, atrae mi corazón, Jesús. Atrae mi corazón Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Señor Atrae mi corazón Atrae Atrae mi corazón Jesús Como me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Amado Preferido de miser Voy corriendo hacia ti Voy corriendo a tus brazos Voy corriendo a abrazarte Voy corriendo a besarte Me uno a ti Me uno a ti Yo en ti Y tú en mí Jesús Este es el pacto Yo en ti Y tú En mí Jesús Este es el pacto Yo en ti Y tú En mí Jesús Nuevo pacto Entramos en ti En mí Y tú En mí Jesús Este es el pacto El pacto Amén. Cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Si a la gloria Si a la honra y el poder Si a la gloria Si a la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Si a la gloria Si a la honra y el poder Si a la gloria Si a la honra y el poder Nos acercamos confiadamente A darte placer, Señor Este es el momento oportuno Conocer más Quiero conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia Y adorar Y adorar Dicimos Revelanos tu gloria esta noche Revelanos tu gloria Dejamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Queremos tu presencia Jesús 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 Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Si a la gloria Si a la gloria Si a la honra y el poder Si a la gloria Si a la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Si a la gloria Si a la honra y el poder Si a la gloria Si a la honra y el poder Si a la gloria Si a la honra y el poder Si a la gloria Si a la honra y el poder Si a la gloria Suya la onda y encodé Suya la gloria Suya la onda y encodé Todo es para mí En ti me deja corazón Santo, tú eres santo Santo, tú eres santo Santo, santo, santo Eres tú al que estar Hay que estar sentado en el fondo Hay que vivir para siempre y siempre Suya la gloria Suya la onda y encodé Suya la gloria Suya la onda y encodé Suya la gloria ¡Suscríbete al canal! 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 El sol de justicia nunca deja de brillar Después de la tormenta una señal nos darás Arcoíres sale otra vez a recordar Nunca nos dejarás Nunca nos dejarás Oh Señor Nunca nos dejarás Oh Dios fiel Nunca nos dejarás Oh Dios fiel Aleluya Sé que siempre estarás Tu luz en mi camino Y aunque tropiece y aunque caiga Tú me volverás a iluminar Mi destino siempre llegará contigo Él es mi destino Dios fiel Permanece para siempre Siempre Permanece para siempre Tú nos puedes llamar Él es mi destino Él es mi destino Él es mi destino Él es mi destino Reír, que mi vida sea para ti La melodía que te gusta oír Como perfume que te gusta sentir Yo quiero ser lo que esperas de mí Y llenarte de placer, amado reír Vengo a descansar en ti No tengo nada para pedir Solo quiero que te quedes aquí Mientras te canto, te amo reír Vengo a descansar en ti No tengo nada para pedir Solo quiero que te quedes aquí Mientras te canto, te amo Te amo, mi reino Quédate conmigo Reír, que mi vida sea para ti La melodía que te gusta oír Como perfume que te gusta sentir Yo quiero ser lo que esperas de mí Y llenarte de placer, amado reír Ven a descansar en ti Ven a descansar en mí No tengo nada para pedir Solo quiero que te quedes aquí Solo quiero que te quedes aquí Y mientras descansar en mí Y después descanso en ti Te amo Te amo Y no quiero nada Simplemente Te amo Te amo Te amo Te amo Y no quiero nada Cambio Simplemente Te amo Te amo Te amo Entre y sin tu descanso Podemos ver Podemos contemplar La hermosura de tu persona En este lugar Ponemos nuestra mirada En lo eterno Y sacamos nuestra visión De lo pasajero Anclamos nuestro corazón A la eternidad A lo que dura Para siempre Y te amamos rey Y te amamos rey Y te amamos rey Nos sentamos en tu regazo Podemos sentir tu abrazo En tu reposo Entramos en tu descanso Y te amamos Te amamos rey Te amamos rey Te amamos rey Jesús Eternamente Te amamos rey Te amamos rey Te amamos rey Eternamente Te amamos rey 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 Hoy en el próximo Deja las cosas urgentes y dedícate a lo importante. Entra en mi reposo, ahora. Lo que permanece. Lo que permanece. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Necesito de tu amor más que el aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz, Señor. Señor, soy completo en ti. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Necesito de tu amor más que el aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tu amor. Necesito de tu amor más que el aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tu amor más que el aire que respiro. Necesito de tu amor. Necesito de tu amor. Lecesito de tu amor más que el aire que respiro. Concreto en ti, Señor, que al fin Si lo tengo a ti, lo tengo todo Solo tú me haces feliz, solo tú me haces feliz Mi alegría está en ti, en ti, en ti Busco tu reino en primer lugar Y todas las cosas sé que me darás Y conforme a tu voluntad Busco tu reino en primer lugar Y todas las cosas sé que me darás Conforme a tu voluntad Tú eres fiel, siempre tan fiel Tú eres fiel, siempre tan fiel Nunca fallaste y nunca fallarás Oh, mi Dios Tú eres fiel, siempre tan fiel Tú eres fiel, siempre tan fiel Tú nunca fallaste y nunca fallarás Oh, mi Dios Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tú eres fiel, siempre tan fiel Aunque la higuera no florezca Aunque toda tierra se estremezca Aunque lo que pida no suceda Yo sé, me alegraré Aunque la higuera no florezca Aunque toda tierra se estremezca Aunque lo que pida no suceda Aunque lo que pida no suceda Yo sé, tú eres fiel Tú eres fiel, siempre tan fiel Tú eres fiel, siempre tan fiel Tú nunca fallaste y nunca fallarás Tú eres fiel, siempre tan fiel Tú eres fiel, siempre tan fiel Tú eres fiel, siempre tan fiel Tú nunca fallaste y nunca fallarás Tú nunca fallarás Me deleito en ti Tú eres lo que necesito Mi Señor Me deleito en ti Tú eres lo que necesito Mi Señor Antes que yo te formase Yo te separé Te conocí Antes que vinieras al mundo Te santifiqué Te escogí Naciones esperan por ti Corazones anhelan oírte Nunca digas que no pasas de un niño Mira con mis ojos Mis promesas son para ti Conozco tus errores y defectos Sé de tus límites y deseos Aún así te quiero usar Soy aquel que de la nada hace todo Aquel que va a cambiar el mundo Borro tu pasado Borro tu pasado Te llevo a mi futuro No A donde te envíe irás Todo lo que diga Irás Mis palabras están en ti No temas ni mires atrás Yo sé que tú eres capaz Por eso te escogí Por eso estoy en ti Por eso estoy en ti Basta Basta de mi gracia Basta de mi gracia Basta de mi gracia Yo me fortalezco En tu debilidad Te escogí Para avergonzar los sabios Te escogí Para avergonzar los fuertes Te escogí Tú eres mío Eso nunca cambiará Tú siempre serás Un profeta De Dios Antes de formarte en el vientre Ya te había elegido Antes de que nacieras Ya te había apartado Te había nombrado profeta Para las naciones Yo le respondí Ah Señor mi Dios Soy muy joven Y no sé hablar Pero el Señor me dijo No digas Soy muy joven Porque vas a ir A donde quiera que yo te envíe Y vas a decir Todo lo que yo te ordene No le temas a nadie Que yo estoy contigo Para librarte Lo afirma el Señor Luego extendió El Señor la mano Y tocándome la boca Me dijo He puesto en tu boca Mis palabras Mira Hoy te doy autoridad Sobre naciones y reinos Para arrancar y derribar Para destruir Y demoler Para construir Y para plantar Tus caminos no son mis caminos Tus caminos no son mis caminos Tus pensamientos no son mis caminos Yo tengo un plan para ti Un plan de bien y no de mal Yo tengo un plan para ti Un plan que nunca va a fallar Un plan que nunca va a fallar Soy el Señor tu Dios Estoy aquí Tus caminos no son mis caminos 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 Puro está en la palma de mis manos, tú eres sueño mío, mi mayor tesoro. Yo planeé cada día de tu vida, y hoy ya sabía que estarías aquí en mis brazos. Aquí en mi regazo, aquí en mi lugar secreto, que lo hice para ti. Música Mis caminos son más altos. Mis pensamientos son más altos. Te estoy llevando más alto. Música Mis caminos son más altos. Música 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 Lindo, lindo eres tú Gloria, gloria yo vengo Jesús, Jesús Me llevas delante en el trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Te llevas delante en el trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Dios, me llevas delante en el trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Me llevas delante en el trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Dime, me llevas Y me llevas delante en el trono Muestra tu belleza Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Y me llevas delante en el trono Dios, me llevas delante en el trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Dios, me llevas delante en el trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Yo solo quiero verte a ti 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 Mando mío Yo solo quiero verte a ti 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 Amado mío Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero Abre nuestros ojos Yo solo quiero verte a ti Me llevas delante del trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Me llevas delante del trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Me llevas delante del trono Podemos verte, podemos contemplarte Abre nuestros ojos para ver tu realidad Jesús Abre nuestros ojos para ver la hermosura de tu santidad Yo quiero verte a ti Yo quiero verte a ti Yo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Hermoso eres tú Hermoso eres tú Yo solo quiero verte a ti 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 Tu voz me llama Y dejo todo atrás Y dejo todo atrás Mi seguridad Es estar donde tú estás Sigo avanzando Sé que hay mucho más Tu mirada Tu mirada me enseña Tu mirada me inspira Y solo sigo mirando tus ojos Jesús Solo sigo mirando tus ojos Jesús Aunque sople el viento Aunque pase el tiempo Yo seguiré aquí Yo seguiré aquí Mirándote a ti Tu voz me llama Y dejo todo atrás Y dejo todo atrás Mi seguridad Es estar donde tú estás Sigo avanzando Sé que hay mucho más Tu mirada me enseña Tu mirada me inspira Y dejo todo atrás Y dejo todo atrás Jesús Jesús Aunque sople el viento Aunque pase el tiempo Yo seguiré aquí Mirándote a ti Y solo sigo mirando tus ojos Jesús 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 Solo sigo mirando tus ojos Jesús Aunque sople el viento Aunque pase el tiempo Yo seguiré aquí Mirándote a ti Mirándote a ti Mi Señor Mi Señor Mirándote a ti Mi Maestro No puedo dejar de mirarte No puedo dejar de mirarte No puedo dejar de mirarte Amado Jesús No puedo dejar de mirarte No puedo dejar de mirarte No puedo dejar de mirarte Ni un solo segundo de mi vida No puedo dejar de mirarte No puedo dejar de mirarte No puedo dejar de mi vida Son tan profundos No puedo dejar de mirarte Tú me llamaste a donde tú estás A salir de mi comodidad Y yo puse un pie en el agua Para estar en tu dimensión En tu realidad Y tú no dejas de mirarme, de cuidarme, de inspirarme, de hacerme crecer Y aunque mi fe falle Tú no me dejarás unir Tú saldrás a mi rescate Y me levantarás otra vez No puedo dejar de mirarte 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 Amado Jesús No puedo dejar de mirarte No puedo dejar de mirarte Vengo a nuestro encuentro, entro a tu lugar A donde pocos quieren ir, yo quiero estar Corro a tu regazo, amo escuchar Lo que tienes que enseñarme, tus palabras Me llenan de esperanza, cada amanecer Y me dan ganas de luchar, por lo que vale la pena Vivir, aunque se que soy débil Tú te haces tan fuerte en mí Tú me haces creer Aunque la noche avanza en mi horizonte Y parece que nada puedo ver Cuando todo se hace oscuro Siempre vuelve a amanecer Siempre vuelve a amanecer Tú me haces creer Que no hay nada imposible para ti Y lo mejor aún está por venir Te escucho decir Quédate tranquilo No me olvide de ti Yo te digo Quédate tranquilo No soy hombre para mentir Yo te digo Solo quédate tranquilo Lo mejor aún está por venir Lo mejor aún está por venir Siempre vuelve a amanecer Tú me haces creer Aunque la noche avanza en mi horizonte Y parece que nada puedo ver Cuando todo se hace oscuro Siempre vuelve a amanecer Siempre vuelve a amanecer Tú me haces creer Que no hay nada imposible para ti Y lo mejor, lo mejor aún está por venir Te escucho decir Quédate tranquilo No me olvide de ti Quédate tranquilo Quédate tranquilo Mis sueños se van a cumplir Quédate tranquilo Lo mejor aún está por venir 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 Gracias por ver el video 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 Canta Yo quiero más Yo quiero más Afiname Usame Yo quiero más 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 Cristo Jesús Declaramos Cristo Jesús Eres Señor Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Cristo Jesús Señor 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 Te tengo a ti Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Señor 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 Que ninguno Que ninguno se pierda Yo quiero más 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 Tu cruz venció el egoísmo que había en mí Ante tu trono ya no tengo que pedir Si tuviste los lirios del campo y alimentas las aves del cielo ¿Cómo no voy a confiar? Lo que me queda es adorar El universo es tuyo, solo tuyo, Jesús Jesús, mi corazón es tuyo, solo tuyo, Jesús Jesús Si a tu lado puedo estar, ¿qué más puedo desear? Mi amor eterno Tu muerte me dio vida, una nueva melodía Un romance eterno Tú y yo Jesús Jesús El universo es tuyo, solo tuyo, Jesús Jesús Mi corazón es tuyo, solo tuyo, Jesús Jesús Si a tu lado puedo estar, ¿qué más puedo desear? Mi amor eterno Mi amor eterno Tu muerte me dio vida, una nueva melodía Un romance eterno Si a tu lado puedo estar, ¿qué más puedo desear? Mi amor eterno Si a tu lado puedo estar, ¿qué más puedo desear? Si a tu lado puedo estar, ¿qué más puedo desear? Mi amor eterno 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy a la puerta y llamo Aquel que oye mi voz y abre la puerta Yo entraré, cenaré con él y él conmigo Es tan sencillo así Tengo algo para dar, pero también quiero recibir Es como un ida y vuelta Un diálogo íntimo ¿Estás listo? Este es el momento Este es el momento Imprescindible eres tú Este es el momento Que tanto he deseado Corra a tu encuentro Me pierdo en tus brazos Jesús Imprescindible eres tú Vengo a pasar tiempo contigo Que nada me distraiga de tus ojos Que nadie me impida de tocarte Y de escuchar tu dulce voz Me quedo aquí cantándote Pegado a ti Amándote Amándote Me quedo aquí cantándote Me quedo aquí cantándote Pegado a ti Amándote 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 Jesús 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 Vengo a pasar tiempo contigo Que nada me distraiga de tus ojos Que nadie me impida de tocarte Que nadie me impida de tocarte Que nadie me impida de tocarte Y de escuchar tu dulce voz Que nadie me impida de tocarte Me quedo aquí cantándote Pegado a ti Pegado a ti Amándote Me quedo aquí cantándote, pegado a ti amándote, amándote. Amándote, 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 amándote. Este es el momento que tanto he deseado. Antes que la lámpara se apague. Antes que los ojos se cierren. Antes que el fuego se acabe. Y todo esté perdido solo en apariencias. Se escucha una voz en el silencio. Samuel, Samuel, despiértate. Samuel, no vayas al hombre. Corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo. Estoy buscando una generación que no juegue con los santos y que no venda mis tesoros. Estoy buscando una generación que me preste sus oídos y se interese en mi corazón. Gente que crece en el secreto. Yo recompenso en público. Samuel, 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 despiértate. Samuel, Samuel, hay mucho que hacer. Samuel, Samuel, no vayas al hombre. Corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo. Quédate conmigo, quédate conmigo. Quédate conmigo, quédate conmigo. Y hazme oír tu voz, solo quiero oír tu voz Aquí estoy, aquí estoy Hoy me despierto, hoy me levanto Aquí estoy, aquí estoy Corro hacia ti, yo corro hacia ti Muéstrame Señor, lo que está por venir Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Me quedo contigo A tu lado Yo quiero crecer contigo Quiero crecer contigo Te presto en mis oídos Para escuchar tus secretos Cuenta conmigo Cuenta conmigo Aunque sea solo un niño Yo quiero escuchar tu voz Y transmitir tu corazón En esta generación Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Música Que mi corazón tenga tu forma Tu forma de ser y de actuar Quiero obedecer a tu palabra Revela tu propósito a mi vida En tu libro sé que está escrito Todo lo que debo hacer No voy a resistirme a tus planes Vengo a alinearme a ti No puedo pasar una noche más Sin escuchar tu voz No puedo dejar que mi vida se vaya Sin hacer tu voluntad Háblame papá Háblame papá Háblame papá En tu libro sé que está escrito Todo lo que debo hacer No voy a resistirme a tus planes Yo vengo a alinearme a ti No puedo pasar una noche más No puedo pasar una noche más Sin hacer tu voluntad Háblame papá Háblame papá Háblame papá Háblame papá Háblame papá Háblame papá roid En tus pies, en tu voz Amado, tú eres mi destino No puedo pasar una noche más Sin escuchar tu voz No puedo dejar que mi vida se vaya Sin hacer tu voluntad Háblame, papá Papá Háblame, papá No puedo dejar que mi vida se vaya Sin hacer tu voluntad Háblame, papá Quero pronto estar Para seguir e conquistar Renova o céu sobre mim Para profetizar e pregar A libertação E o teu poder pra curar As cadeias que errar Como agir e fluir na extensão Quero te ver o teu livro aqui Quero sempre estar Diante de ti No teu altar No teu altar Pronto pra sentir E receber O teu poder O teu poder Além do céu Além do céu Eu quero estar Renova o céu sobre mim Renova o céu sobre mim Para profetizar Para profetizar E pegar E pegar a libertação E o teu poder E o teu amor E o teu poder Basta Não há nada Não há nada Não há nada Que me faça Não importa o que Entrarei Quão tão imbatível Eu sei Uma só palavra Que Deus manda Vai fazer a minha vida Muda Minhas lutas Eu vou triunfar Quando eu sei que é só Em ti confiar Se o inimigo quiser Me combater Não há nada Que me faça Temer Não importa O que Entrarei Qual são Imatível Eu sei Renova o céu Sobre mim Para profetizar E pegar A libertação E o teu poder E o teu poder E o teu poder É o teu poder que entrega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tantos diseños para mostrar Pero no sé dónde depositar Estoy buscando en quién confiar Estoy buscando, sigo buscando Una generación que me ame más que todo Estoy buscando, sigo buscando Una generación que me ame más que todo ¿Dónde está? Y te haré famoso en el cielo Te miro en el infierno Si estás conmigo Si estás conmigo Estoy buscando, sigo buscando Una generación que me ame más que todo Dice el Señor Estoy buscando, sigo buscando Una generación que me ame más que todo Más que todo Más que todo Más que todo Más que todo